Don Juan Carlos I, el rey emérito, siempre ha tenido fama de conquistador, pero nadie se había atrevido a contar sus anécdotas más íntimas. Una periodista ha escrito un libro, Los Borbones y el Sexo, en el que ha sacado a la luz el secreto mejor guardado del monarca. Marta Cibelina, autora de la citada obra, ha concedido una entrevista en Socialite, programa presentado por María Patiño. María Patiño ha sacado una conclusión muy clara después de escuchar a su invitada, el rey se deja llevar por instinto puro. Según la información que maneja Marta Cibelina, nunca ha tomado viagra, porque, no ha tenido problemas de tipo sexual. Todo hace pensar que el padre de Felipe VI está a punto de vivir uno de los mayores revuelos de su trayectoria mediática. Don Juan Carlos continúa viviendo en Abu Dhabi, ciudad en la que se refugió cuando su hijo le invitó a marcharse de España. Sin embargo, su etapa en Emiratos Árabes tiene los días contados y no son pocos los que aseguran que regresará a su país próximamente. Según José Antonio Avilés Tertuliano de Viva la Vida, tiene pensado mudarse a una finca situada en Albacete. Juan Carlos jamás hubiera pensado que justo cuando estaba a punto de regresar a España una escritora pusiera sobre la mesa rumores tan comprometidos. Está muy bien dotado, asegura la autora de los borbones y el sexo. Sin embargo, lo más sorprendente no es este detalle tan íntimo, sino que según Cibelina hay muchas famosas que podrían corroborar su información. Don Juan Carlos I ha tenido romances con muchas famosas. El rey Juan Carlos tuvo un idilio con Bárbara Rey que duró mucho tiempo, pero ella no ha sido la única artista en disfrutar de sus artes amatorias. Según Socialité, el monarca tiene muy buena fama entre sus amantes y todas las mujeres con las que ha estado coinciden en lo mismo. Aseguran que sabe cómo comportarse en determinadas situaciones y que sería capaz de conquistar a cualquier persona. Marta Cibelina ha concedido una entrevista en el periódico digital OK Diario y sus palabras están causando una gran repercusión. Garantiza que Bárbara Rey tan solo es una más en una larga lista de famosas que también han conocido el lado íntimo del emérito. Juan Carlos tenía muy buena fama. Bárbara Rey no fue la única que cayó rendida ante los encantos del emérito. Siguiendo la información aportada por Socialité, hay muchas famosas que también han estado con él. Todas estas aventuras se ejecutaban en la más estricta discreción, pues Doña Sofía no podía enterarse de nada. Cibelina lamenta que Juan Carlos primero haya sido tan injusto con la reina emérita, pero reconoce que en el pasado era un hombre bastante atractivo. Ha sido muy guapo de joven, si ves sus fotos ha sido un misil, comenta la periodista. María Patiño no ha descubierto qué presentadoras han pasado por la cama del padre de Felipe VI. Sin embargo, todo hace pensar que es cuestión de tiempo que la prensa empiece a barajar nombres. El monarca quiere regresar a España y puede ser un buen momento para sacar a la luz su pasado sentimental. El monarca quiere regresar a España y puede ser un buen momento para sacar a la luz su pasado. El monarca quiere regresar a España y puede ser un buen momento para sacar a la luz su pasado.